Cuando te vi por primera vez, mi corazón empezó a latir Y desde entonces no supo el querer, la poca zona que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Cuando te vi por primera vez Mi corazón empezó a latir, cuando te vi por primera vez Mi corazón empezó a latir, y desde entonces no supo el querer La poca zona que pasé a tu lado Y desde entonces no supo el querer, la poca zona que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que me desespero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, sabes que te quiero